Disney ha estado haciendo remakes como si no hubiera un mañana. Pero si lo hay, este... entiendes el punto. Se han convertido en una máquina monopolística decidida a exprimir las ideas viejas. El problema es que todos sus remakes hacen dinero. Y lo que es más irónico, algunos de ellos sí merecen un éxito comercial. Sabemos que hay algunas brillantes gemas entre la pila de remakes que hemos visto. Es hora de examinarlos más de cerca. Así que antes de que el club creativo de Mickey Mouse empiece a rehacer los remakes del remake, vamos a repasar el bueno, el malo y el... Mowgli. Vas a notar similitud en estas primeras menciones, así que siéntete libre de decirlo en los comentarios. Hemos empezado con Dumbo por algunas razones. En primer lugar, demuestra que Disney no aprende la lección. Tim Burton tuvo la oportunidad de recrear otra película de Disney de la que hablaremos un poco más tarde. El punto es, no tuvo éxito entonces, así que ¿por qué lo tendría ahora? Vayamos al grano. ¿Cómo Dumbo se sitúa junto a su versión animada? Después de todo, es la razón por la que lo hemos puesto tan abajo de la lista. Algunos opinan que ninguna de las dos versiones es tan buena, pero no estamos de acuerdo. Al menos la película animada tenía un poco de magia Disney. Burton ciertamente estilizó su versión, pero no siempre fue para mejor. Toda la alegría multicolor fue eliminada de la existencia. Mira la escena de los elefantes rosas bailando en el remake. Este momento es toda la prueba que necesitas. Sabes que tu película fue un fracaso cuando ni siquiera Beyoncé y Donald Glover pueden salvarla. El reparto, la historia, el director e incluso el productor nos hicieron creer que este remake podría consolidarse como uno de los mejores. En realidad, todos ignoramos esa molesta voz que decía, solo aparecen animales en la película, ¿por qué hacer un remake? Debimos haber escuchado la voz. La tecnología nos ha fallado en esto. Lo que se suponía era una historia sincera sobre un joven cachorro tomando su lugar en el trono se convirtió en algo distinto. Cuando lo analizas, el Rey León se siente más como un documental barato en lugar de un remake. Lo peor es que las nuevas adiciones no aportan nada. Podríamos quejarnos de que copiaron del todo a la animación, pero eso no es del todo cierto. Cuando comparas las escenas una al lado de la otra, te das cuenta del problema más significativo. No hay emoción en estos animales reales. Resulta que necesitan los tiernos ojos para hacer que funcionara. Buenas noticias, estamos empezando a dejar lo malo atrás. A medida que avanzamos en esta lista, comenzarán a ver cómo estamos evaluando estas películas. Es mucho para explicarlo en una sola entrada. ¿Pero por qué Aladdín está arriba de Dumbo y el Rey León en esta escala? Bueno, es simple. No arruina el original. Tanto Dumbo como el Rey León fallan en justificar su necesidad. Aladdín libra bien ese obstáculo. El problema es que no logra nada más. Esta película es como invitar a Winnie Pooh a dar una charla a Ted. Nada emocionante o nuevo va a suceder. Te espera una historia segura y confiable. Puedes sentarte durante las dos horas de duración de Aladdín y no encontrar una razón para estar allí. La historia es la misma que la original, sin ninguna frivolidad creativa y no hemos empezado a hablar de los efectos especiales. Realmente no necesitas hacerlo con Aladdín. Es un remake aburrido y seguro. No se aventuró en partes desconocidas y eso lo salvó de los últimos puestos apenas. Hay un poco de corazón en el remake de La Bella y la Bestia. El problema es que es difícil de encontrarlo debajo de todo el vestuario y canciones. Es extraño. Para el típico espectador parece que La Bella y la Bestia quiere impresionarte, pero eso acaba empeorándolo. Por primera vez, un remake de Disney pierde algunos puntos por intentar muy duro ser único. Emma Watson como Bella fue una inspiradora pero obvia elección. Se las arregla para ofrecer algo de una princesa icónica de Disney. Sin embargo, en retrospectiva, apuesto a que le gustaría haber podido apartarse rápido con su cheque en mano. No nos malinterpretes, el reparto y el equipo no querían que esta película fracasara. Solo parece que se tomaron malas decisiones. Nos justificamos con la canción Nuestro huésped. Esta es una canción tan icónica en la discografía de Disney que el solo tocarla los llevaría al éxito. Sin embargo, la película juega demasiado con ella. Termina siendo como una demostración de seguridad en un vuelo de las aerolíneas Virgin. El pobre Tim Burton casi llegó a la lista de buenos remakes con este. Les prometimos que llegaríamos a esta película y probablemente fue antes de lo que algunos esperaban. Lo cual es algo extraño con esta entrega. Algunos espectadores argumentan merece un lugar en la cima. De todos los terribles remakes de Disney, este todavía tiene seguidores, por lo que está hasta arriba en la lista de malos remakes. De todos los remakes, Alicia en el País de las Maravillas no entra en la categoría. Pero se comercializó para hacer un remake del original. En realidad, amplía la película animada con una Alicia adulta que hace un segundo viaje por la madriguera del conejo. También vale la pena señalar que la película estaba en el auge de Hot Topic y la fama de Burton. La película dio en el blanco. Respeta el clásico original, pero ocasionalmente va demasiado lejos. La película muestra destellos de brillantez, pero luego los mata con lo que sea que sea esto. El remake de Los 101 Dálmatas salió en 1996, 35 años después de uno de los mayores éxitos de taquilla de Disney. Sorprendentemente, resiste el paso del tiempo y es el primer remake exitoso para el estudio de Mickey Mouse. La película se tropezó con el éxito de la animación. No era una fórmula que valiera la pena copiar. Los cachorros no eran lo destacado del remake. Esta película se estrenó cuando simplemente no podían hacer hablar a los perros. Tendrían que haber hecho una especie de mira quién habla. Así que los cachorros no hablan a pesar de ser los protagonistas. ¿Dónde está el éxito de la película entonces? Tres palabras, Cruella de Bill. Glenn Close se roba absolutamente todas sus escenas. Incluso fue nominada a un globo de oro por su papel en la película. El equipo de la película sabía que el villano era igual de icónico. Se inclinaron por las escenas de ella y valió la pena. Close literalmente llevó la película del DVD a los cines. Ella se ganó este puesto. De película está a punto de hacer algo arriesgado. Por favor, no arrojes nada a la pantalla. Recuerda que es tu laptop al que le estás gritando. Bueno, aquí va. La Bella Durmiente, la película animada original, tiene un desarrollo pobre de la trama y personajes. Bien, bien, deja que te expliquemos. La película está bellamente animada, pero no le ayuda a su duración. Deja mucha trama a la deriva. Por eso el remake de Maléfica es refrescante. La película ofrece una perspectiva única de un villano icónico. Se construye el mundo en donde la historia toma lugar y a cada personaje se le da más tiempo de crecer. Incluso la temática llega a una nueva posición que ayuda a Maléfica a sobresalir. Los mejores remakes ayudan al original. Podrías ver esta película y luego ver La Bella Durmiente y apreciar más la película animada. No puedes hacer eso con El Rey León o Aladín. Terminas deseando que el remake hubiera hecho más. Maléfica es la marea que levanta a todos los barcos del puerto. La secuela... Sí, hay gente ahí fuera que ni siquiera sabía que era un remake. También hay algunos viendo este video que olvidaron que esta película sucedió. Mi amigo el dragón fue una cosa. Lo que es aún más impresionante es que en realidad es un buen remake. Honestamente, la película animada de 1977 no le dio al equipo mucho con qué trabajar. Por suerte, tomaron la gran decisión de contratar a David Lowery para el proyecto. La visión de Lowery era la mejor para el producto final. Pero el presupuesto definitivamente preocupó a los productores. Enfréntalo. Animar a un dragón tan grande como Elliot iba a costar mucho. La buena noticia es que no dejaron que eso excluyera a la película de una buena historia. Lowery tuvo éxito manteniendo el tema original y construyendo la historia. La cinematografía y el diseño del producto son ideales y la actuación es perfecta. Todo tiene una dirección única que la eleva de la pieza original. El humor ocasionalmente falla y los niños pierden interés. Las partes que funcionan superan con seguridad a las partes negativas. Nadie en su sano juicio pensó que un remake de Cenicienta funcionaría. El material de origen ha sido contado y recontado de varias maneras diferentes. Incluso, Hilary Duff recibió una oportunidad. El punto es que la historia es un camino bien conocido y muchos no vieron una nueva dirección por mucho tiempo. De alguna manera, Sir Kenneth Branagh encontró el camino a seguir. Tomó ese cuento animado clásico y le dio magia moderna. La película fue un éxito de la crítica. El diseño de producción, los efectos visuales, el vestuario y el reparto trabajaron juntos para hechizar al público de todas partes. En resumen, esta película es todo lo que la bella y la bestia intentó ser, pero falló. Sí, hay algunas partes cursis que aburren al público adulto, pero al público objetivo los niños no parece importarle. La película logra introducir nuevos hilos en la historia y rinda homenaje a la animación y al cuento original. Acabas entusiasmado con toda la historia. Eleve el trabajo con respeto. Felicidades a este equipo por el éxito. Si quieres saber por qué Aladdín, Dumbo y El Rey León están tan abajo en la lista, esta entrada es la razón. No puedes evitar compararlos con El Libro de la Selva. El público en general estaba al tanto de los remakes de Disney. Cenicienta despertó el interés, pero se esfumó rápido. No había esperanza para este cuento de Roger Kipling. Jon Favreau demostró que todos estaban equivocados otra vez. Si Iron Man no era prueba suficiente de que puede traer proyectos de nuevo a la vida, El Libro de la Selva lo demuestra. La historia tiene un periodo de tiempo más largo y trae las canciones y los puntos que no aterrizaron la primera vez. Odiamos decirlo, pero el original animado no fue el mejor proyecto realizado. El remake usó efectos para crear un convincente elenco de personajes secundarios, mientras que Neil Setty pudo robar el show como Mowgli. El remake hizo todo lo posible para rendir homenaje a la historia original. Es el mejor porque trae una historia fascinante y como ningún remake lo ha hecho antes. Las cosas comenzaron sombrías, pero solo mejoraron a partir de ahí. ¿No estás de acuerdo con el puesto de un remake? Déjalo en los comentarios de abajo. Además, suscríbete y da me gusta para apoyar a The Película. Gracias por visitarnos, nos vemos muy pronto.